En las elecciones 2022, el grupo de personas entre los 18 y 35 años de edad conforman el 36% del padrón electoral. Por esta razón, se suele decir que el voto joven es capaz de definir el rumbo electoral del país. Sin embargo, sabemos que es muy heterogéneo. Entonces, si ese conjunto, esa heterogeneidad de poblaciones jóvenes votaran mayoritariamente por alguna de las opciones, pueden definir con, digamos, con facilidad un proceso electoral. Las personas jóvenes a menor edad, menor participación, menor afluencia a las urnas. En Costa Rica sí hay una particularidad que también se repite en algunos países, y es que las personas de 18 años tienden a votar un poco más que las de 19, 20. Además de la edad, las personas jóvenes no necesariamente comparten muchos puntos en común, ya que influyen en su identidad electoral factores como su condición socioeconómica, su religión, las actividades que realizan para recrearse, las formas en las que interactúan con su entorno o el lugar en donde viven. Desde el punto de vista político, ahí sí podemos decir que hay algo que les une, y es que han crecido en una misma era política. Estamos hablando de una era de multipartidismo, de fragmentación de nuevos partidos que llegan tanto a la asamblea como a la presidencia, y a la vez un descrédito generalizado en la política, un malestar, como han llamado a algunas personas. De hecho, parte de lo que se ha observado es que la, digamos, del porcentaje de población que es minoritario, pero anda alrededor de un 40%, la población joven que indica sentirse motivada o con actitudes más positivas hacia la política, tienen un perfil de educación o de nivel educativo más alto. Entonces, efectivamente, quienes están dentro de este bloque más desmotivados, también son quienes sufren las peores condiciones de acceso en estos diferentes ámbitos de la seguridad social. En esta elección, de los datos que he visto, se repite algo que ya se ha visto en otras elecciones, y es esta mayor apatía o alejamiento con los partidos, con la política entre personas jóvenes. Lo vemos, por ejemplo, en porcentaje de personas que no han decidido el voto, que en mayor grado se presentan personas jóvenes. Hay que recordar que la postergación del voto en general no es que la gente tiene mucho interés y quiere acumular mucha información para decidir, sino más bien están desinteresadas, desinformadas y por eso no han decidido. Y eso también se correlaciona con las personas jóvenes. Sofía, ¿ya había votado antes o es la primera vez? Había votado antes, pero por otras cosas como menores, no por presidencia en general. ¿Y ha sentido que en esta campaña han desarrollado contenidos dirigidos a jóvenes? No, no tanto la verdad, porque yo no estaba muy enterada tampoco, muy bien informada. Aunque la población joven presenta altos índices de abstencionismo e indecisión, es un error generalizar el comportamiento y percepción de este grupo ante la política, pues más allá del ejercicio del sufragio, estas personas también aportan desde la imaginación política y creatividad en estructuras partidarias o influyen en otras formas de participación política como el activismo comunitario y digital. Otro mito sobre la población joven es que son en su mayoría progresistas a nivel social, y aunque son menos conservadores que personas de mayor edad, no existe homogeneidad en la postura de este grupo sobre temas como aborto, matrimonio igualitario o secularidad del Estado. Con la inversión de la pirámide poblacional, las personas jóvenes actuales seguirán siendo determinantes como porcentaje mayoritario del padrón electoral en las próximas décadas. De su comportamiento electoral y percepción de la institucionalidad democrática podría depender el rumbo político de Costa Rica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!